Hola a todos poquitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo otro video de una de las mejores series del canal Que es como no jugar tal personaje Dejen en los comentarios cual quieren que sea la siguiente Y en esta vez traemos a Botvar Si, Botvar es más atractillo para el que no conozca a Botvar Lo cual es un poco extraño Y bueno, nada, ya me dejo tonterías y empezamos con el video Bueno, primera partida, a ver cuánto nos toca y... Mordex Uff, tengo miedo, tengo mucho miedo Tampoco es que sea muy bueno, por ahora todo va muy bien Voy con el mazo ahorita y la verdad es que el mazo de Botvar está muy brutal O sea, a ser sincero A ver, el Mordex tampoco es que aquí hay campeón mundial Pero de verdad, la última partida que el Chocó fue un maldito segmento Al principio del video que de verdad es que fue horrible, fue desesperante Pero bueno, a ver, el... uff, buen gran pan La partida va re bien, la verdad, la estoy disfrutando mucho a ver qué va a ser, qué va a ser O sea, sí, se come todo, se come... es que este tipo... es que no es muy bueno la verdad, o sea, le soy sincero No es aquí el mejor jugador del mundo Rekordima la creo, de verdad Aaaaah, estoy jugando horrible A ver, a ver, a ver, a ver Esta partida está un poco extraña, es como un buen combo un arma y... bueno, Botvar es una increíble leyenda Me está gustando muchísimo como va a ser un guadán y me lo como, además es que soy un genio, de verdad Cada vez que digo algo bueno sobre la leyenda, me muero Y empezamos mal, un diamantito, un diamante, además una piedra, loco, una piedra Vale, 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 tengo la partida bastante controlada y todo va muy bien De hecho, creo que lo voy a matar pronto A ver, a ver, a ver, a ver, muerete, muerete, muerete Vale, vale, se murió, se quedó sin saltitos A ver, esta partida va re bien Y últimamente he estado jugando mal, pero mal poco, o sea, estoy jugando fatal O sea, mira que dejé de jugar un bendito día porque me puse a jugar al Rainbow Six Siege Y que estoy, vamos a ser más despegado por el COD y todo bendito saciar mis ansias de jugar COD Y la verdad es que estoy un poco oxidado ya, o sea, un día que no jugué y me puse a jugar horrible Conclusión de esta partida, que no todos los diamantes son buenos Así que si ven un diamante no se asusten Bueno, Platino tampoco son muy buenos, la verdad, yo tampoco soy bueno Ahora, este botón, este botón, este cobro, esta piedrita va a morir ya muy pronto, se suicida Diamond Gameplay Ya me estoy oliendo de que esta partida va a ser horrible, en serio Ya empecemos mal, con un Ventitorio, un Platino de color negro Es que, es que mi suerte en ranking está fatal Y además que me encuentro pura gente pasiva y voy con Bot Party, ni siquiera voy con mi main La partida empieza y empiezo yo con la ventaja, voy con el mazo, obviamente el mazo está rotísimo Sin duda alguna Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Kill tan épica que se me lagueó el bendito editor No sé si es el video que está lagueado o el editor Conclusión, nunca en mi vida podré cumplir mi sueño de ser mi botbar, lamentablemente Y nada, tengo sueño, me acaba de matar, ya no aguanto, ya no aguanto ¡Gracias!